Compañeras y compañeros, como ya dijeron anteriormente, para nosotros es un orgullo estar aquí frente al Consulado de Chile para gritar bien fuerte nuestra solidaridad con ese pueblo chileno que al otro lado de la cordillera se levanta en esa gran rebelión contra el gobierno de Piñera y enfrenta la sangrienta represión. Y estamos coincidiendo con una protesta mundial en solidaridad con nuestras hermanas y hermanos de Chile. Por eso queríamos estar en este cierre de campaña, acá para gritar nuestra solidaridad con ellos. Y como ya lo dijeron anteriormente los compañeros, esta verdadera rebelión popular que se está viendo en Chile es parte de lo que vimos en Ecuador, en Honduras, en Haití, pero no solamente en América Latina. Hay una oleada de protestas que recorre el mundo de movilizaciones y rebeliones populares como la que vemos en Cataluña, en el Líbano, en Hong Kong, en Irak y en tantos otros países, porque recrudece la lucha de clases en todos los países. Y esta rebelión popular que se está dando en Chile, lo que sucedió en Ecuador, trajo en Argentina en estos días a muchos analistas y también a referentes políticos de los partidos burgueses a discutir y hacerse la pregunta diciendo ¿y por qué el pueblo argentino tuvo tanta paciencia y aguantó a Macri? Se ve que Alberto Fernández todavía estaba contando los votos de randazo cuando nosotros estábamos movilizados junto a miles y miles contra la reforma previsional en diciembre del 2017, cuando miles y miles enfrentamos la represión de Burris y de Macri y el peronismo le dio los votos para robar la jubilada de los jubilados.